¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! Sentí que me arrancaba todito el corazón Que tocan, que tocan aquí A ver muchachos, aquí, ¿cómo se llama? Aquí tenemos un chavo que, que, el más, nunca lo hemos conocido, apenas ahorita, puede ser, Joder Martín Chava, el Perico, mi compadre Enrique Y el otro compadre Enrique Y este chavo Este chavo, también de Oaxaca ¡Y arriba de Oaxaca! Este chavo, se va a cantar toda la canción del 6, ¿eh? Concletita, sin parar, ¿ok? Ahí le va a comprar, compadre ¡Esta, se puede, se puede, se puede, se puede ¡Glupos de suco! ¡El Oaxaca, papás! La noche en que te fuiste Me dijiste En tu duda y la alma Sentí que me arrancabas Tu dito el corazón Qué poca, qué poca alma tienes Al haberme dejado Cuanto te estaba dando Tu dito el corazón Un perro que le quiero Es más agradecido Porque tú, si no mujer No te quieres ni a mí Es que ya no te acuerdas En tu duda nuestras noches Vimos de armonía Cuando hacíamos el amor Pero ahora a mí me cuento ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa Que te hayas el dolor Voy a usar la vida Para matarte el diablo Y tú no crees que ser rico Tengo que cuidarlo De tu amor Mientras que no la ciudad ¿Por qué una cerveza? Muchos buenos días Gracias a ti Y no me cuento Para sí sigo tomando Para sí sigo llorando Si en mi cara no me importa que te haya sido Volvamos a la vida para mantenerte el diablo Y creo que es posible recordar lo que ha quedado de tu alma Y arriba, Oaxaca, bombas Pero en la noche que te fuiste Me dijiste En tu vida Gracias Un aplauso para el chavo, por favor A ver si se puede A ver, vamos a jalar la última parte del 6 Tú haces la primera y yo te hago segunda para que se escuche con manos A ver, compadre el tono del tercero Vamos a terminar la última parte A ver, compadre el tono del tercero A ver, compadre el tono del tercero Me diste Me diste En tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Y arriba, Oaxaca, sí, señor! Eso, un placer Rodolfo, un aplauso para Rodolfo ¡Gracias! Vamos a cantarles una cumbiecita Esto ya por nombre, Muñeca A ver, a ver, a ver qué tal Vamos a cantarles una cumbiecita